que tal amigos excelente jueves espero hoy sea un día bien bendecido para ustedes espero estén muy bien ahí en sus casitas hoy les traigo una espectacular receta unos bolis gourmet como ya saben hace algunos años cuando yo inicié el canal di algunas recetas de helados gourmet y después ya no volví a tocar el tema pero hoy les traigo una variante de tres sabores con una sola base así es que vamos a ver lo fácil y rápido que es prepararlo económico pero de calidad bueno pues aquí yo tengo un litro y medio de agua al cual yo le voy a poner 230 gramos de leche en polvo leche en polvo de la marca de su preferencia y si quieres ahorrarte este proceso o no consigues leche en polvo o no la tienes en casa vas a poner litro y medio de leche entera ojo que sea entera para que nos quede el boli bien cremoso verdad y también te recomiendo que si tú por ejemplo quieres agregar nada más puedes poner un litro y un cuarto de leche entera y pudieras agregar una leche evaporada una lata de las tamaño normal de 355 aproximadamente mililitros y te va a quedar ese concentrado de leche que te estoy comentando pero yo en este caso lo estoy haciendo con leche en polvo y agua ok recuerda de todos modos en la cajita de información te voy a dejar en este caso la receta escrita para la base ok para la base que es la que yo estoy fabricando ahorita así es que vamos a empezar a batir esto perfectamente si tú lo vas a hacer tal cual yo lo voy a hacer y no tienes este esta licuadora de mano lo puedes hacer en tu licuadora con la mitad de la leche la mitad del agua y así hasta que incorpores todo aquí voy a agregarle yo 350 gramos de azúcar y yo tengo por aquí dos quesos crema de 200 gramos cada uno o sea en total 400 gramos de queso crema aquí estamos abriendo el paquete para poder ponerlo yo te recomiendo que lo tengas en el refrigerador de todos modos lo vamos a licuar porque si le da calor esto se nos pone un poco aguado y es más difícil de sacar de el contenedor ok entonces vamos a agregar los dos quesos de 200 gramos cada uno aquí directamente de verdad que te apuesto lo que quieras que esta receta te va a generar muy buena ganancia para la casa ok he visto muchas recetas por ahí de marcas que dan por ahí recetas de repente y de verdad estos son mucho más económicos espero realmente te sirvan y de un sabor y calidad espectacular ahora lo que voy a hacer es agregarle una cucharadita de vainilla obscura esto también es opcional yo lo hago para que tenga ese saborcito y no solamente dependa del sabor a queso pero si a ti te gusta el sabor a queso así tal cual no le agregues la vainilla ahora vamos a dar una buena buena licuada para poder integrar estos ingredientes y después de unos tres minutos de estar licuando ya tenemos completamente lista nuestra mezcla a esta mezcla yo no agregue ni cmc ni nevalina ni estabilizante para helados el queso crema y la leche en polvo me hará esa cremosidad que tanto busco en mis bolis ok entonces ahorita lo que voy a hacer es hablarte de los rellenos que vamos a utilizar como puedes ver yo tengo algunos frascos aquí en la mesa y es de lo que ahorita te voy a mencionar yo quise hacerte un vídeo para cada sabor pero dije no que se vayan todos en uno solo para que ya inicies tu negocio y tengas con una pura receta para hacer varios sabores bueno pues aquí yo tengo mermelada de zarzamora tengo nutella bueno es una marca muy parecida es crema de avellanas muy rica también pero nutella está perfecto chocolate para cobertura también tengo nada más que ahorita con esta temperatura pues está prácticamente líquido vamos a iniciar con la crema de avellanas o con la nutella vamos a ir poniendo una cucharada por bolsa ok por bolsita yo mis bolsitas la medida es de 9 por 22 normalmente es la que yo consigo aquí pero estas me las trajeron de michoacán y son de 8 por 26 de verdad que es muy fabulosa esta bolsa tiene el espacio adecuado para que el boli quede pues estéticamente muy bonito y se le alcance a hacer el nudo perfectamente pero cuando yo no la llego a conseguir te digo utilizo la de 9 por 22 ok en este caso bendito dios me la trajeron así es que aquí la tenemos y bueno pues aquí ya tengo yo las cuatro bolsitas con el relleno de nutella y voy a llenar ojo yo te recomiendo que saques la medida de 200 mililitros de líquido para que no nos vayan a salir menos helados aproximadamente nos salen 12 helados poniendo 200 mililitros y de verdad es una receta fabulosa que yo sé que a mi amiga laura le va a caer como anillo al dedo laura sánchez te mando un abrazote hasta la ciudad de méxico sé que esta receta te va a encantar y con la creatividad que tú tienes sé que vas a sacar muchos más sabores aparte yo aquí te estoy utilizando también mermelada de zarzamora pero hay mermelada de chabacano mermelada de fresa mermelada de mango de piña no 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 o sea hay una gran variante y quiero que me dejes en los comentarios si te agradaría que te grabara más opciones de helados gourmet te recuerdo en la comunidad de youtube tengo una lista de reproducción de helados donde tienes más de 60 sabores de helados ok y voy a hacer hoy mismo voy a apartar una carpeta que diga bolis gourmet donde esta receta los de aguacate y los que tengo por ahí de mamey al igual que la de vainilla y crema capuchino con crema van a estar también en esa lista de reproducción así es que recuerda que ya te tengo mucho contenido aquí en el canal para que inicies tu propio negocio ahora lo que vamos a hacer es pues también voy a doblar cuatro bolsitas como puedes ver aquí y les voy a poner una cucharada de chocolate de este chocolate que pues prácticamente ya está fundido aquí pero es chocolate para cubrir pues ya sea choco banana ya sea paletas o sea un sin fin de cosas y también recuerda que por ahí tengo pendiente la receta para las paletas esquimales y también para las paletas tipo magnum que ya más adelante se las voy a grabar ok entonces aquí lo que yo estoy haciendo es ponerle chocolate ya tengo las cuatro bolsas con chocolate y vamos a hacer exactamente lo mismo ojo tú puedes utilizar chocolate blanco si si se puede utilizar pero a tu mezcla le vas a poner algún color en específico unas dos gotitas nada más para que de ese cambiazo de color y se note el chocolate blanco se los digo porque hay mucha gente que me dice oye julio tengo por ahí chocolate blanco guardado que puedo hacer con él esta receta va fabuloso para ti ok y pues está espectacular de verdad la receta bien económica pues te voy a decir que me gaste ni 100 pesos yo sé que a lo mejor se gasta uno más porque hay que comprar las mermeladas el chocolate y la nutella pero eso te va a alcanzar para muchísimas veces de elaborar esta deliciosa receta así en cantidad neto no nos gastamos ni 100 pesos te lo aseguro yo creo que unos 80 estamos tirándole ya a mucho ok y nos salen 12 piezas literalmente si estás invirtiendo 80 pesos te están saliendo a menos de 8 pesos cada boli y tú lo puedes dar como a 12 pesos cada uno que créeme yo vi en un lugar aquí donde yo vivo esta receta y te las dan a 19 pesos cada paleta ok 19 pesos la paleta es mucho más pequeño obviamente que los bolis o los saborines como estos que están viendo aquí o heladitos como se conocen en muchos lugares pero yo te invito a que los realices si lo quieres realizar en paleta lo que vas a hacer es conseguir vasito desechable del 5 y medio y vas a untar toda la pared del vaso del sabor que tú quieras ya sea mermelada ya sea chocolate o la nutella o lo que tú hayas elegido también se puede de cajeta ok entonces esta mezcla blanca se la vas a agregar después de haber puesto la cobertura de la corteza como yo lo hago en las bolsitas pero en este caso en el vasito de la paleta ahora la vas a llevar a congelar y ya que esté congelada de arriba le vas a insertar el palito que quede derecho para que la paleta tenga una vista más estética y lo mejor del caso es que ya congelada las puedes zafar y cubrirlas de chocolate si tú así lo prefieres pero realmente la vista la da el relleno así es que no te lo recomiendo pero si las quieres hacer más profesionalmente más gourmet más todo hazlo así no la cubras completamente solamente una cuarta parte de la paletita y se va a ver de lujo ok y con vaso desechable entonces amigos pues aquí tenemos ya las de queso con zarzamora ahora pues aquí ya las tengo congelando como puedes ver ya están esperando ya nada más cuatro horas para poder sacarlos y mostrarte el vídeo final espero realmente te animes a preparar esta receta porque buscamos siempre que te que te quede una ganancia extra o sea que siempre haya una un reembolso para la casa me entiendes que si inviertas pero que también puedas dar económico porque también la gente de afuera también necesita economía ok entonces estos helados no se van a dar tan caros pero si vas a tener un resultado de paletería olvídate espectacular y bueno pues ahí están ve los de chocolate los de nutella los de mermelada de zarzamora como tengo la mermelada hay como 40 mermeladas diferentes así es que te puedes lucir ahí con las variantes y el sabor a queso o sea está espectacular en el helado ok te invito a que los prepares te invito a que te unas esta receta a tu negocio y si no tienes negocio pues tenlo en tu casita para que cuando llegue tu familia pueda aprovechar uno delicioso de estos helados sale pues me despido yo yo soy julio tapia esto es recetas para tu negocio hasta la próxima y